Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Marberá de HorizonWeb.es, TiendaOnlineMurcia.es y CursoTiendaOnline.com En este vídeo vamos a ver cómo instalar WordPress con WebEmpresa. WebEmpresa es la empresa de hosting, de alojamiento web, que yo recomiendo para WordPress. Para instalar esta aplicación, para instalar WordPress, lo que tendremos que hacer es acceder al panel de administración del hosting. En los datos de acceso, los habrás recibido vía email cuando contrataste el hosting. Antiguamente, WebEmpresa usaba el cPanel como panel de administración y ahora usa un panel personalizado que se denomina WePanel. Poner la URL para acceder al WePanel, luego vuestro usuario y contraseña y le dais a iniciar sesión. Una vez dentro del WePanel, vamos a buscar el apartado Aplicaciones de WebEmpresa. ¿Vale? Este apartado de aquí. Fijaros que estos bloques se pueden abrir y cerrar. Lo digo por si os aparece cerrado, que desde aquí se puede abrir. Si vamos a Inicio, hacemos clic en Inicio, nos aparecerán las aplicaciones que hay instaladas en este momento de WordPress. ¿De acuerdo? Vamos a volver otra vez a la página principal. Podéis hacerlo desde aquí, Volver, o podéis hacer clic aquí en el logo de WePanel. Lo que queráis. ¿Vale? Muy bien. Seguimos aquí a Aplicaciones de WebEmpresa y para instalar WordPress vamos a hacer clic aquí, Instalar WordPress. Y estos son los datos que tenemos que rellenar. Por un lado tenemos que poner el nombre del sitio. Este nombre que pongamos aquí, que es el nombre de la web, luego lo podremos modificar desde la administración de WordPress. Desde el panel de administración de WordPress. ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a poner, para instalarlo, prueba de WordPress. Vosotros poner el nombre de vuestra web. Aquí vamos a elegir el dominio. Pero, seguramente tú solo tendrás uno, pero si tienes varios dominios contratados, aquí te deben aparecer. Y yo, fijaros, para este ejemplo voy a usar este de mi armario 10, que fijaros que tiene dos versiones. Mi armario 10.com, sin las tres W, y aquí con las tres W, elegir el que queráis. Ese será el principal. El otro se redireccionará automáticamente al principal. ¿Vale? Pero el que queráis de los dos será el principal. Con tres W o sin tres W. Y fijaros también que aquí pone HTTPS. La S hace referencia al certificado de seguridad. ¿Vale? Que hoy en día es imprescindible instalar una web con certificado de seguridad. Tiene que aparecer HTTPS. Venga, pues yo voy a instalar este, mi armario 10.com. Aquí en ruta no tenemos que poner nada, porque si pusiéramos algo no se instalaría WordPress en la raíz del dominio, en mi armario 10.com, sino que se instalaría en mi armario 10.com, slash, barra, y luego lo que pongamos aquí. Por ejemplo, pruebas, pues slash, pruebas. Si aquí ponemos pruebas, ¿de acuerdo? Por eso la ruta la dejamos vacía, porque nosotros habitualmente lo que queremos es instalar siempre en la raíz del dominio. Aquí en email tenemos que poner el email que queremos utilizar para acceder a la administración de WordPress, ¿vale? Y aquí el nombre de usuario que queremos utilizar para acceder también a la administración de WordPress. Luego a la administración, al backoffice de WordPress, podremos acceder con email y contraseña o con usuario y contraseña, ¿vale? Aquí poner vuestro email y aquí o dejar este usuario que os propone o poner el nombre de usuario que vosotros queráis. A continuación tenemos la opción de o crear nosotros una contraseña o que el instalador de web empresa nos ponga una contraseña por defecto, que él crea segura y nos la envíe por correo, además de que luego la podremos ver aquí en el panel de administración de web panel, ¿vale? Fijaros, si desmarco esta opción, pues aquí nosotros podemos poner nuestra contraseña, la que queremos utilizar para acceder al panel de administración de WordPress junto con el email o el usuario, ¿vale? Yo lo voy a dejar marcada y me va a poner una contraseña segura por defecto, que es lo suyo, ¿vale? Una contraseña difícil de recordar, que siempre tengamos que copiar y pegar para evitar o que sea más difícil que nos hackeen la web. Perfecto, pues ahora con esto ya solo nos queda hacer clic en instalar. Perfecto, pues ya tenemos nuestro WordPress instalado para ver la contraseña que ha elegido web empresa, hacemos clic aquí en el ojo y vemos la contraseña, ¿de acuerdo? Bueno, también aparecerá ya aquí en aplicaciones instaladas esta de prueba WordPress, que es la que acabo de instalar, ¿vale? Si vamos otra vez aquí al web panel, a la página de inicio, y vamos otra vez buscando el bloque aplicaciones web empresas y ahora vamos a inicio. Fijaros que ya aparece aquí el de prueba WordPress, si le damos a configurar, nos aparecen todos los datos de configuración. Esta será la URL para acceder al panel de administración y esta la URL para ver la web, ¿vale? Si hacemos clic en una nueva pestaña, esto sería para ver la web. Aquí lo tenemos. Y para acceder al panel de administración sería desde aquí. Muy bien, y aquí debemos usar o nuestro email y la contraseña o nuestro usuario y la contraseña, lo que queráis, ¿vale? Por ejemplo, el email que he usado era este. Voy a pegarlo aquí y aquí sería la contraseña, ¿vale? Le damos al ojo para verla o podemos hacer clic aquí para copiarla, ¿vale? Ya está copiada en el portapapeles y ahora la pego. Ahí está. Aceptar. Y ya estaríamos en el panel de administración de nuestro WordPress, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad. No olvidaros suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos en otro vídeo. Gracias. ¡Gracias!